Bravo, sí, sí, arranca una nueva edición del clásico de la televisión argentina. Esto es, intrusos de 22 años, debate, información, entretenimiento. Con ustedes, la figura más popular de América, Florencia de la V. ¡Ah, la música! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Esa! ¡Que no falte la música de disco jamás! ¡Por favor! ¡Ay, me encanta! ¿Cómo están todos y todas las que dicen? Salió el sol, abrí la ventana, sí, tenés que ventilar tu casa. Hoy vamos a pasar lustra, muévela hasta abajo de la ladera, te lo digo. Ayer llamo a una amiga y le digo, ¿cómo está tu marido? Me dice, como el tiempo muy cambiante. Digo, pero ayer salimos con lluvia, hoy sale el sol. ¡Ay, no! ¡Qué, qué! ¡Qué bueno! Parece marmar, para que me quede muerta, volvá a pasarme esa parte. Esa rueda. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo cae. Fíjate, fíjate. Todo con el grafiado eso. Uy, 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 uy. Ahora viene. Cuidado, cuidado. Mirá, mirá, mirá. Sola, ¿eh? ¡Ay! Para Roja, Roja directa. ¡Ey, pero este fue almada! No, pero igual, pero la física no va con el cuerpo. Otra fuerza de gravedad. Hay otra fuerza de gravedad. Hay una fuerza de gravedad. Es como cuando empujan a la piel y aliciada. Yo ahora la vi muchas veces. Porque viste que cuando estás en temporada, vas una vez, vas a hacer la nota. Ay, yo no la vi. Imperdible. Iba variando, iba variando. ¿De qué se trataba? Contame, porque la gente decía que no tenía ni pie ni cabeza. No, no, no. No la vi. Se suponía calmada. No, le va a gustar a Carmen. Yo no la vi, a mí no me consta. Se la picaresca. Almada era ciego ahí. Era no evidente. Cualquier cosa. Supuestamente y era mentira. Y quedaba deschavado que era... Ay, ¿qué se trataba? Hay una obra para reír. Subieron cómo son algunas obras de temporada. Y había más, había más elenco. Algunas. Sí, había más elenco. Pelusa. Estaba Carmen Barbieri. Alberto Martín. Estaba Alberto Martín, que ahí fue que decían que tenían como un romance. No tuvieron. ¿Tanto y algo? De peluche. Ese es Brigitte Nielsen ahí. ¿Qué va el más de ellos dos? Sí, qué corpazo. ¿Un beso se vieron ahí o no? Pero escuchame, entonces dicen que, bueno, hubo empujones y después todo trascendió cuando... Claro, no. El tema, el tema, lo que me dice claramente Mónica es... A ver. ¿Con qué mano está escribiendo? Sí, con el dedo mocho te está escribiendo. Lo del empujón solamente fue en el escenario. No existen, pero bueno, a mí me pasó. Entonces ella dejaba siempre el vestuario, así un cuadro de Britney Spears y cuando así... Muy bien. Muy bien. La metían en una caja de cristal, después le sacaban, le dejaban como una malla color carne y todas unas cosas de tira la tiraban frente a mi camarín. Ah. ¿Viste? Bien, y yo bien, viene con mentillera aparte. En la puerta, ¿viste? O sea, malhumorada porque no dormía. Viajaba a hacer los Roldán todos los días. Iba a hacer supuestamente una vez por semana, viajaba todos los días. Entonces, esperando mi cuadro, le tiraban las cosas al vestuario y había una mariquita que trabajaba conmigo malísima. La alita, no sé, la piel de juda era la marita. Entonces, cizañera que metía pua que no sabés lo que era. Y le digo un día, esto va a desaparecer. Y ella me dice, sí, sí. En plan macabre. ¿Y qué pasó? El otro día desapareció. Ahí cuando lo fueron a buscar para la segunda función, en escándalo que se armó en el teatro. Y yo, no, para parte después de muchísima maldad, hoy, digo, con Silvina me divierto, pero en ese momento yo estaba viviendo en la casa de Gerardo, en la vieja cría Casa de los Troncos. Y me acuerdo que el otro día estaba con José Luis Fernando, que era el diseñador. Claro. Después Día del Sur, todo. Y con esta marica Lalita, que sigue trabajando, por eso no digo el nombre. Y nos poníamos el caderín y bailábamos. Shakira. ¡Maldísima! ¡Maldísima! Maldísima cuando decís, la maldad personalizada, la maldad. ¿El caderín jugaba en la escena o podía salir con otra ropa? ¿O era importante? No, es importantísimo. Era como que el caderín era importante porque sacaba, ella estaba con una malla como que quedaba desnuda, ¿entendés? La metían en la caja de cristal, cristal. La metían en la caja, la daban vuelta, entonces en eso que giraba, los bailaños la sacaban y quedaba como desnudez. Entonces el caderín era importante porque tenía que salir con eso para bailar, para hacer los pasos musicales. Entonces cuando está por salir, decían, ¡Ay, mi caderín! Ay, ahora fue de mucha maldad, de mucha maldad. Pero me dice, ¿por qué nos llevamos mal? Porque vos eras una yegua, Luna. Dice, no, yo no era así, me dice. Ella lo único que pedía, que llegábamos al teatro, decía, gente, vestuario, tramos ye, gente. Siempre pedía ayuda, le decíamos. Pero bueno, ahora por suerte está todo bien. Tengo palabra, tengo palabra, voz autorizada. ¿De quién? A ver. Pamela David. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerda, tanto tiempo, dice, carita sonriente, pero acá va para vos, Florencia. A ver qué. ¿Qué? ¿Y la culparon a Pamela David de todo eso? No. ¿Pamela no estaba? Me dice, me culparon a mí. No. No, no, me acuerdo. ¿Qué pasa en esa, Pamela? Me acuerdo. Busca la martesina. Pará, pues hubo una temporada que se hace para Punta del Este. No sé si la de esta. Está como la de los aros de... Ah, no, estaba Pamela. Ya pasó, ya pasó. Ay, me jodé que me había olvidado de eso, que te habían culpado a ella. Me acuerdo, pero me acuerdo como si fuera... Bueno, porque esto se lo conté muchos años después. Es claro. Ya pensé, fue por América. Dame la cartera, ya estaba. Fue la lista, fue la lista. Haciéndole la nota a Pamela por el... El Caderín. El Caderín. El Caderín ese que la culpaban a ella por... Chao, gracias a todos. Felicidades. Cuando lo contamos, como muchos años después. Te mando un beso grande. Para vos y las flores. Aparte, no, miren la maldad. Busca el archivo. Quiero el archivo. Miren la maldad porque era yo cuando me preguntaba, digo... No. Aparte lo dejaban enfrente de mi camarín. Todos preguntaban... Y estaba Diego Tony, me acuerdo en ese momento que era el productor. Decía, ¿y el Caderín? ¿Qué Caderín? ¿Qué Caderín? Digo, yo es que como para Caderín estoy, nene. Hoy vengo de Buenos Aires, estoy sin dormir. Tenía una cama en el camarín. Como para... No, no, el cinismo descarada total. Igual saben cómo terminó la cosa. ¿Cómo terminó? Al otro día tenía otro Caderín. ¿Cómo hizo? Mirá. Conseguía lo que quería. Conseguía lo que quería la luna, no te digo. Pará, ¿cuándo te lo reconocías? Qué locura. Sí, sí, sí. Bueno, Jame, viste como la verdad en el fondo, siempre con el tiempo llega. Ay, no puedo creer esa historia, pero fue maravillosa de teatro, eso fue verdad. Ey, eso pasaba. Y fui la malvada. Con toda la malvada me quedo corta. Lo que sigue, muy de yegua. Cada uno se defiende como fue. Pero te juro que no me acordaba lo de Pamela, que le habían echado otra culpa. Ya pasó, querido. Yo también me acuerdo, yo también me acordaba. Y vos las partes de la temporada. Pero te digo a vos, mirá, llegó Senelis Mareos, primer medicamento de venta libre para tratar mareos y náuseas por movimientos en medio de transporte. Senelis Mareos, el viajar es un placer. Senelis Mareos, el viajar es un placer. Y lo quiero disfrutar. Marcos de paseo. Senelis Mareos. Senelis Mareos, el viajar es un placer. Ay, Dios, dame agua, Sol. Por favor, el calor. Litros. Si te digo que tengo el mejor lugar para ir a divertirte, ganar un premio millonario, vas a pensar que estoy loca. Escucha el plan que tenemos para proponerte, Bingo, oasis Pilar, ¿ya lo conoces? Vas a vivir una experiencia increíble con las máquinas más exclusivas y pagos millonarios que no paran de salir. Bingo, oasis, donde solo entra la suerte. Hoy puede ser un día inolvidable. Ven con amigos al Bingo, oasis, y compartí tu alegría. Desde hace 20 años, la mejor experiencia. Bingo, oasis Pilar, donde solo entra la suerte. Donde solo entra la suerte. Ay, no, me acuerdo de la voz de Gerardo. ¿Qué hiciste? Él te conocía. Después, muchos años después, ¿no? Después lo hablamos. ¿Viste? Pero en ese momento... ¿Con la persona cómo fue? No leí en... No, en ese momento no. Después nos hicimos amigas mucho más... ¿Trabajaron en la pelu? Mucho antes, sí. Claro. No, es que antes pasaban esas cosas. Es real. O sea, todo esto que contaban Félix y Ives, todo lo que lo vi desde casa, a nadie le sorprende. Se disculpen. Antes era de esconder la ropa, de ensuciarle, de sacarle los zapatos. La desesperación que a vos te pasa. Igual eso no es para divertirlo. Puedes decir, a ver, de maldad. Bueno, pero una que quiere salir con su ropa espléndia, que quiere bailar porque se siente segura cuando termina... ¿Quién te robaba la ropa a vos? Yo viví también ciertas cosas, pero no, no, no tanto personales, no, no. Pero viví temporadas. Veía, se mataba. En serio, yo estuve en la temporada de Cintia Fernández, Las Griegas y... ¿Cómo se llama? Y Mandato. Te da los gustos en mí. ¡Oh! ¡Manda Mandato! ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, cuando yo hice temporada con Barrierísima, con Carmen... ¡Ahí es cierto! ¡La calle con la... Sí, 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 bueno, 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 bueno. Estaba de la arte y estaba... ¡Claro! ¡Claro! Veías todo. Cuando habló del teatro, dijo, mi teatro... Por favor, en el teatro Atlas. ¡Por favor! En el Atlas. En el Atlas. ¿Qué haces de Pollito? ¿Eh? ¿De Pollito hiciste...? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de un atuendo tuyo amarillo con pluma? Era el trefinal, el Tfini. ¡Prefinal! Pero me acuerdo que... ¡Sí, sí! ¡Ay, un pollito! ¡Eh, pollito! ¡Es pollito! ¡No, es pollito! ¿Qué contexto sería de Pollito? ¡No! Ahorita no tiene contexto. era el pre-final de la obra o sea para que se preparen todas las escaleras se vistían todos para la distracción digamos no no el cuadro central era protagonista casi causa de compañía es que en camarines una noche casi se agarran a las trompadas la griega vicky con claudio albertario porque en ese momento había en el fondo del perdón ahí está beto césar está emiliano rey rodrigo lucid por supuesto fernando ramírez perdón está pegado a la pata porque estábamos en movimiento carecen de conocimiento artístico bueno la cuestión es que es una de tantas tantas el cuadro termina que nos sacamos toda la peluca se apagan las luces y ahí empiezan a bajar como en toda revista y le piden perdón al público y debajo de eso cabía debajo de eso de eso no se hace final ya estábamos con el ahí está el hombre es verdad muy bien habla con carmen barbieri pregúntaselo carmen carmen maite está criticando tu espectáculo carmen carmen perdón le voy a decir algo chicos premio estrella de mar al mejor bueno la cuestión es que se entera claudio albertario o vi que no me acuerdo cuál de las dos que el mismo creo que era abogado el zapato de vicky cipolitaki o no creo que fue escandalosa casi se cae casi se quedan dos mesitas el uno era tremendo